Hola, bienvenidos a nuestro canal. Me presento, yo soy Nuria y esta es mi familia. Gracias por ver el video. 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 Sobre todo encontrarás videos de superación. Con el nacimiento de Héctor hemos tenido que ir allanando los baches que nos hemos encontrado por el camino. Él se encarga día a día de seguir dando pasos hacia adelante y de enseñarnos un poco al resto a vivir. Si quieres ser partícipe de este cuento con final feliz no dudes en suscribirte y si quieres saber un poquito más de nosotros puedes seguirnos también en Instagram y en Facebook. Adiós. Adiós.